fíjate en la imagen que ves acá la vlan 10 está configurada en s1 y s2 la vlan 20 está configurada en s1 s2 y s3 la pregunta es tenemos un bucle en la vlan 10 qué pasa con la vlan 20 hay una gran diferencia entre nuestra topología física y nuestra topología lógica si bien no tenemos un bucle en la vlan 10 solo porque se ejecuta en el enlace entre s1 y s2 sin embargo si tenemos un bucle dentro de la vlan 20 como lidia spanning tree con esto simple simplemente calcularemos un árbol diferente para cada vlan la versión más antigua de spanning tree se llama common spanning tree y se define en el estándar 802.1 de esta versión sólo calcula un único árbol de expansión para todas las vlans sin embargo existe otra versión de spanning tree que puede calcular una topología para cada vlan esta versión se llama pervlan spanning tree y es la predeterminada en los switches de cisco a partir de la versión 15.24 de cisco ellos el modo predeterminado de stp es rapid spanning tree plus sigamos viendo el ejemplo aquí tenemos tres switches y dos vlans ambas vlans están disponibles en todos los switches arriba puedes ver que tenemos dos rubric si usamos pervlan spanning tree podemos crear un rubric diferente para cada vlan si queremos por ejemplo s1 podría ser el puente raíz o root bridge para la vlan 10 mientras que s2 podría ser el root bridge para la vlan 20 la pregunta es por qué querríamos hacer esto piensa en lo siguiente si hiciéramos un rubric de conmutador o de switch para ambas vlans entonces se bloquearía una interfaz para ambas vlans en mi ejemplo anterior s1 es el root bridge para la vlan 10 y 20 y como resultado la interfaz giga 01 en s3 se va a bloquear para ambas vlans con lo cual no se reenviará ningún tráfico en la interfaz giga 01 en lo absoluto imagínate que estas interfaces fueran de 10 gigabits verdad que sería una pena que una de estas interfaces no hiciera nada entonces si elijo otro switch como root bridge para la vlan 20 veremos resultados diferentes en este escenario s2 es el rubric para la vlan 20 como puedes ver la interfaz giga 01 en s2 está bloqueada para la vlan 10 mientras que la interfaz giga 02 en s1 está bloqueada para la vlan 20 la ventaja de tener múltiples bridge es que puedo compartir y o equilibrar la carga de tráfico que pasa en toda la red y como ves es algo muy útil sin embargo todo esto sucede internamente en la topología del árbol por lo tanto la pregunta es qué pasa en los bordes si viste el vídeo anterior y si no lo viste te lo dejo por acá para que lo puedas ver explicamos que las primeras versiones de spawning tree funcionan en base a temporizadores con lo cual pueden pasar hasta 50 segundos antes de que el puerto conectado al host pueda traficar datos eso es demasiado tiempo por eso veamos cómo podemos optimizar este comportamiento si has utilizado switches cisco es posible que hayas notado que una vez que conectas un cable el led sobre la interfaz se vuelve naranja y después de un tiempo se vuelve verde lo que sucede en este momento es que spawning tree determina el estado de la interfaz para que te hagas la idea esto es lo que sucede tan pronto como conectas un cable antes de conectar un cable el puerto está apagado en estado down con lo cual no procesa nada al conectar nuestro cable y detectando electricidad en el enlace el puerto pasa estado listening recuerda que sólo un root port o signar el port pasará al estado de escucha el puerto no designado permanecerá en el estado de bloqueo en este punto no se produce ninguna transmisión de datos durante 15 segundos sólo para asegurarse de que la topología no cambie mientras tanto después del estado listening vamos a pasar al estado learning en este momento la interfaz procesará las tramas ethernet mirando la dirección mac de origen para completar la tabla de direcciones mac sin embargo las tramas ethernet no se reenvían al destino ya que stp demorará 15 segundos en pasar al siguiente estado llamado de estado reenvío conocido también como estado forwarding en este estado final de la interfaz la interfaz ya podrá reenviar las tramas ethernet para que tengamos transmisión de datos cuando un puerto no es un puerto designado o root port estará en modo bloqueo esto significa que se necesitan 30 segundos en total para pasar de escuchar a reenviar eso la verdad es muy lento considerando las circunstancias y si a eso le agregamos que cuando una interfaz está en modo de bloqueo y la topología cambia es posible que una interfaz que actualmente está en modo de bloqueo tenga que pasar al estado de reenvío cuando esto sea el caso el modo de bloqueo durará 20 segundos antes de pasar el estado de escucha esto significa que se necesitan 20 segundos más 15 segundos de escucha más 15 segundos de aprendizaje o learning es decir necesitamos 50 segundos antes de que la interfaz esté en estado de reenvío 30 segundos es mucho tiempo verdad cualquier pc moderno con una unidad ssd arranca mucho más rápido que eso con lo cual para alcanzar de inmediato el estado forwarding tenemos la tecnología por fast configurarla es sumamente sencilla basta con ir a la interfaz y colocar el comando spamming free fast y con eso el puerto quedará de inmediato en estado forwarding y no pasará por los demás estado por supuesto recuerda emplear esta función solo en puertos en modo acceso de otra manera podrías provocar problemas serios de bucles en la red sin embargo sigue habiendo una pregunta sin contestar spawning tree hasta ahora funciona siempre en base a temporizadores la pregunta es existirá alguna tecnología que no funcione con este mecanismo y pueda conmutar y converger más rápido nuestra topología para saber la respuesta suscríbete a este canal deja la campanita para las notificaciones y luego deja tu like cuando hayas hecho esto por favor pincha el vídeo que ves acá para que puedas obtener la respuesta nos vemos allí en tokertech